Yo soy un convencido que esto es una profesión, esto no es un hobby. Veo a Gary con muchos deseos de salir adelante, con un manejo de la responsabilidad que es tan importante hoy por hoy. Muchas veces los muchachos se desvían más en lo que es la belleza y el cuerpo, y se les olvida que uno tiene que leer un librito, yo pienso que actor que no lee es actor que no sirve, actor que no practica, actor que no se mira, actor que está en otra cosa, diferente a lo que es la actuación, pues no es actor. Lo veo a él convencido, con ganas de salir adelante y es algo que le tengo que abonar. Que se mire, que vea realmente que empecemos a perder algo que se llama el miedo escénico, y a llevar realmente en el hombro ese letrero de actor. Uno estando en Bucaramanga piensa que la actuación de pronto está muy lejana, que es algo que de pronto no podemos acceder allá en Bucaramanga. Y eso me pasa a mí. Cuando era pequeño yo tenía un amor platónico que era Carolina Sabino y la veía en las novelas y decía no, mi sueño es conocer a esa señora, y cuando llegaba aquí a Bogotá la buscaba por todas partes pensando que me la iba a encontrar. Después cuando vengo aquí a Bogotá, me doy cuenta que las cosas no son tan lejanas, y que la actuación, como cualquier sueño que uno tiene en la vida, simplemente hay que seguirlo, hay que lucharlo un poco, no es fácil, no es nada fácil, pero hay que lucharlo y muchísima perseverancia. Empiezan a disfrutarlo. En este momento ya no me presentan como Gary el zootecnista, y no, este es Gary mi hijo del actor. Porque las cosas que son tan fáciles, generalmente, así como llegan fáciles, se van fáciles. Las cosas que uno lucha, como este sueño en el que yo estoy. Está usted viendo santandereanos enrolados. Una de las cosas con las que uno de pronto se tiene que estrellar al principio es contra la familia. Yo, como zootecnista graduado, pues lo lógico era que me desempeñara en mi carrera, y que de pronto trabajara con mi papá en su finca, o que consiguiera mi propio negocio. Cuando yo decido tomar la actuación como mi carrera, como mi pasión a seguir, pues obviamente la familia pone un grito en el cielo. Pero lo pone hasta que en mi primera obra de teatro, ahí ya se empiezan a abrir un poco las puertas, y en ese momento pues ya empiezan a disfrutarlo. En este momento ya no me presentan como Gary el zootecnista, ni no, este es Gary mi hijo del actor. Bueno, si me preguntas por Gary, pues soy la mami de Gary. Es un chico pues, siempre estuvo conmigo, hace rato está viviendo en Bogotá solo, y estudió en Bogotá su carrera profesional, y para mí fue una sorpresa que hoy día pues lo puede ver a través de una pantalla de televisión, porque lo que menos teníamos dentro de nuestros proyectos era que él fuera a estudiar algo, para lo cual no lo está ejerciendo. Allá en Bucaramanga siempre viví con mi mamá y mi abuelita, una abuelita que recuerdo mucho y que pues ya está descansando. Y aquí a mi papá siempre lo tuve en Bogotá, entonces cuando terminé el bachillerato siempre tuve claro una cosa, o sea que quería venirme a Bogotá a abrir el campo laboral, a abrir el campo pues de lo que podía alcanzar. De pronto Bucaramanga a veces uno se tranca un poquito en ese sentido. Pero no es nada fácil, no es nada fácil abandonar el sitio donde tú has crecido, donde te sientes súper bien, donde tienes todos tus amigos, donde tienes la familia con la que creciste. Llegué aquí a Bogotá y lo primero que hice pues fue buscar dónde vivir, al principio viví con mi abuelita, después con mi papá un rato, pero yo necesitaba siempre como la independencia, siempre busqué un poco la independencia y esto me llevó a conseguir varios trabajos. Al principio fui mesero en un bar que se llamó El Pacha, ya se acabó, luego me desempeñé como modelo, hacía fotografías, hacía protocolos, repartía cigarrillos, repartía aguas, cualquier cosa. Después de esto me puse a vender carros, a comprar y a vender carros y a ganar pequeñas comisiones y ya con estas comisiones que ganaba, con eso empecé a pagarme la actuación, ya ahí había llegado de Brasil. Bueno, mi nombre es Amari Forero, yo soy tía de Gary Forero, lo conocí cuando tenía 13 años, cuando vino la primera vez aquí a Bogotá, desde ahí pues fue a flechazo de los dos. Yo lo apoyé muchísimo, pues primero estudió su carrera de zootecnia, pero él toda la vida le había picado ahora el bichito de la televisión, después entonces cuando salió profesional, ya él mismo se pagó su carrera de actuación. Sí, Gary tuvo que pasar momentos de esfuerzo en la capital a la par que direccionaba el rumbo para ingresar a las producciones de televisión, que era lo que tanto deseaba desde niño. Ahí decidí independizarme y me fui a vivir con dos amigos que estudiaban actuación, ellos me ayudaron un poco a encontrar el sitio donde iba a desarrollar esta carrera, que fue donde Rubén Di Pietro. Y paralelo a esto, porque mientras tú estás estudiando actuación, no puedes trabajar porque generalmente se te va a ir todo el tiempo. Entonces vendía carros, vendía camisetas, vendía jeans, vendía cuanta cosa había por ahí, balines, inciencios, lo que ustedes se imaginen pues para poder sobrevivir y para poder pagarme la actuación. Pero esto, esto me hace sentir ahorita pues muy chévere, muy orgulloso, porque las cosas que son tan fáciles generalmente, así como llegan fáciles, se van fáciles. Las cosas que uno lucha, como este sueño en el que yo estoy, luchando desde hace mucho rato, hace ocho años ya, es un sueño que ahorita empieza a dar sus frutos y de pronto ustedes son testigos de eso. Ahorita lo único que les puedo decir es, hagan lo mismo, luchen por sus sueños. Y si son duros, muchísimo mejor. Estando en la Academia de Rubén de Pietro, pues lo empiezan a llamar para hacer casting, entonces uno empieza a hacer casting y casting y casting. Yo he hecho por lo menos unos 200 casting. Estoy haciendo teatro, estoy estudiando, pero no tengo una forma de obtener ingresos. Está usted viendo Santanderianos Enrolados. Para llegar a Juego Limpio, tuve que pasar una serie de pruebas bastante duras. Incluso cuando llegué a Juego Limpio, yo ya estaba a punto de rendirme. Uno estando en la Academia de Rubén de Pietro, pues lo empiezan a llamar para hacer casting. Entonces uno empieza a hacer casting y casting y casting. Yo he hecho por lo menos unos 200 casting. Mi historia laboral en la televisión empieza de pronto con lo primero que hice, que fue, ah bueno, Francisco el Matemático. Curiosamente en Francisco el Matemático hago un papel muy parecido. Es un jefe de una barra brava que va a matar en esa época a Gabriela y eso. Fueron siete capítulos donde me di cuenta que me encantan las luces, me encantan las cámaras. Qué rico pues a través de una cámara poder llegar a las casas de todos los televidentes. Y bueno, ese fue un abrebocas para mí. Luego de esto vienen diez mil casting más para poderme ganar un Séptima Puerta, para poderme ganar un Así es la Vida, un Enigmas. Pero llega un momento en el que uno se cansa, porque es que uno haciendo esos unitarios o dos capítulos o tres capítulos no puede sostenerse. Esos son pues dineros que entran y así como entran se van para uno poder seguir estudiando. Entonces yo después de cinco años de estar luchando y luchando y luchando y viendo que este mundo es demasiado difícil y hasta cierto punto cerrado, que a veces la gente entra pero como entra sale. Lo difícil es mantenerse como han dicho muchas veces. Me veo cansado, estoy cansado. Estoy haciendo teatro, estoy estudiando, pero no tengo una forma de obtener ingresos.